En principio, ¿cómo pinta este equipo si se confirman los demás nombres que van a unirse? Vamos a verlo con imágenes de los jugadores, con una alineación que nos va a demostrar lo bien armado que ya está el equipo. Hablábamos ya de la posibilidad de pelear en la portería con Adrián, que ya estaba en el equipo, y con Joe Hart, que ha llegado como una contratación bomba, seguramente por eso será el seleccionado inglés el titular. Este equipo, Caro Auditorio, ha mutado de la línea de cuatro, que vemos aquí formada, a jugar con tres en el fondo. Este fue un jugador que se contrató, Fonté, lo recordarán ustedes por la selección de su país, por Portugal, con él armaron una línea de tres, sin embargo yo estoy mostrando una línea de cuatro, me voy a explicar por qué. Nos vamos a ir a medio campo, y este equipo tiene mucha capacidad creativa, tiene a dos jugadores que en este momento, por cierto, están lesionados, tanto Noble como Cuyate, pero está también un rumor de que podría venir Jack Wilshere. Jack Wilshere podría ser un jugador zurdo, de mucha calidad, que aportara a ese estilo. Hay mucho hombre de calidad en el frente, que pueden aportar a la generación de juego con Chicharito, que puede hacer una buena pareja también con Andy Carroll, un delantero que tiene unas características muy diferentes. He quitado a Lanzini, que es un jugador de selección argentina, que también puede hacer pareja de manera opuesta, con Chicharito jugando adelante, por supuesto, y con Lanzini detrás de él. Hay muchas alternativas por los costados, aquí tenemos a Snodgrass, pero puede jugar a Yew, tienen a Feaguli, acá vemos a Miquel Antonio, que fue el goleador del equipo, en fin, un equipo muy bien armado, que si se complementa, puede llegar a ser muy peligroso y tener los objetivos claros.